Bueno, en el video de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo instalar manualmente el archivo HttPhysicExtension que se encuentra dentro del mod All-in-One, vamos a asombrarlo por aquí, All-in-One UUNP HttAnimated 3.3 Vamos a estar instalando manualmente este archivo que está aquí, el HttPhysicExtensionDefaultBVP.xml Ahora bien, cuando nosotros instalamos este mod, él nos da la opción de instalar varias opciones relacionadas a este archivo Por ejemplo, dependiendo del cuerpo que nosotros tengamos instalado, si es CBV o UNP, nos van a salir estas opciones Me he encontrado con el caso de personas que después que instalaron el mod y pasaron por todo el procedimiento No les gustó el efecto que escogieron A pesar de que hay unas fotos que te muestran el efecto que vas a obtener de acuerdo al archivo Para que no tengas que desinstalar todo el mod y volverlo a instalar, tú puedes manualmente instalar este archivo que está contenido en este mod Ir abriendo tu juego y probando a ver cuál te satisface, cuál te gusta más En mi caso yo tengo CBV Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a buscar el mod En mi caso está dentro de la carpeta de Skyrim Mod En el programa Nexus Mod Manager En mi caso está en Steam Steam Apps Common Skyrim Nexus Mod Manager Skyrim Mod En mi caso está guardado ahí Si usted lo tiene, tiene una copia por ejemplo en algún otro disco O en la carpeta de Download o en su sistema operativo, pues lo puede hacer Yo fui directamente al mod Que está instalado, guardado en la carpeta de Skyrim En los mods dentro del Nexus Mod Manager Una vez ahí Le damos doble clic Nos tenemos que hacer un extract Esto es un archivo de casi 2 GB No es necesario hacer un extract Si es necesario instalar WinRAR Si no lo tienen Yo voy a dejar el enlace en la descripción del video Instalan WinRAR Cuando instalen WinRAR El archivo Le va a salir este icono Simplemente hacen un doble clic Y va a abrir esta pantalla Una vez ahí Vamos a navegar hasta lo último Hasta el final Ahora mismo Yo estoy en lo último Aquí cuando abra el archivo Vamos a navegar hasta lo último Hasta el final Y ahí están las dos opciones CBBI y UNP Empezamos con esta de Berry Slider Naturalistic y así Lo otro que vamos a hacer Es que vamos a ir a Steam Steam Apps Common Skyrim Data SKSE Plugin Ahí es que está el archivo Ahí es que se guarda Simple y sencillamente Vamos a ir probando poco a poco Empezamos por Berry Lo abrimos Lo seleccionamos Lo dejamos oprimido Con el botón izquierdo del mouse Y lo que hacemos es un drag and drop O sea, lo arrastramos Y lo soltamos aquí En la ventana De donde está De la carpeta de SKSE Plugin Donde está el archivo Una vez lo hagamos Nos va a salir una ventana Obviamente para Darle un override Para reescribirlo Decimos que sí Eso lo vamos a hacer Las veces que sea necesario Dependiendo de todas Las opciones que tenemos Hasta que encontremos Una que nos guste Una vez hacemos eso Pues abrimos el juego Y probamos el carácter Probemos este Ponerlo Ponerlo en sneak Una y otra vez Para que se mueva Y ahí podemos ver El efecto del busto El glúteo Y el abdomen Si se mueve mucho O se mueve poco Pues vamos a ir probando Con estas diferentes opciones Esto es Algo sencillo Algo simple Recapitulando Estamos trabajando Con el Mod All-in-One UUNP HDT Animated 3.3 Lo que vamos a hacer es Instalar manualmente El archivo HDTPhysicExtensionDefaultBP .xml Si instalamos el mod No nos gustó la opción No tenemos que desinstalarlo Y volver a instalarlo Está un poco largo el mod Un poco larga La instalación Tiene muchas opciones Vamos a ir directo A la carpeta Donde está el archivo Que queremos Dentro del mod Y vamos a hacer Los cambios que queramos Volvemos aquí Instalamos WinRAR Buscamos el mod Donde lo tengamos instalado Si no lo tenemos Si no tenemos una copia adicional Usamos la que se copia Dentro del programa Nexus Mod Manager Skyrim Mod Damos un doble clic No tenemos que hacer un extract Entramos Navegamos hasta lo último Encontramos las dos opciones CBBI y UNP Vamos y navegamos a Steam Steam Apps Common Skyrim Data SKS Plugin Ahí está el archivo Y comenzamos a probar Uno a uno Ponemos uno Dijimos que era Abriendo la carpeta Y podemos hacer un copy Pero no sé si aquí Me lo permite Directamente hacer un copy En lo contrario Podemos seleccionarlo Y oprimir Control C Y luego venir acá Y oprimir Control V En esta pantalla O Como habíamos dicho Que podíamos arrastrar Y soltar Se va a tardar Un poquito Porque Recuerden que no está Descomprimido Y luego le damos Replace the file In the destination Y con eso Abrimos el juego Y vamos probando Uno a uno A ver cual nos gusta Si tenías ese tipo de dudas Porque tengo una persona Que está suscrito al canal Y no le gustó El efecto Estoy haciendo el video Más bien por él Si estás pasando por ese problema Pues espero este video Te ayude A resolver el problemita Déjame saber en los comentarios Y nos veremos En la próxima Bye